La murga se va, cantando su canción, poniendo en la garganta el corazón. Una estrella bajó, altablado y con su luz, el alma del murguero iluminó. Murga, murguera, llévame con vos, hasta donde quieras, llévame con vos. Murga, murguera, llévame con vos, tu gente te espera, llévame con vos. Caraca, que sangre, la paz, caraca, que sangre, la paz. Caraca, que sangre, la paz, caraca, que sangre, la paz. Cuando la noche se apague, el sol con su brillo comienza de paz. Yo cantaré tus canciones, coñando que pronto te voy a encontrar. Caraca, que sangre, la paz, caraca, que sangre, la paz. Cuando la noche se apague, ¿cuántas noches se apagaron en tu largo esquina? ¿Cuántos sueños han brotado de tu garganta el cantante? Sueños de una gran familia donde reine la costada. Murga, murguera, llévame con vos, llévame para encontrarme con los viejos compañeros, con el que cose los trajes, con el que pinta tu rostro, con el utilero, con aquellos que hoy no están y marcaron un sendero. Y son dieciocho años persiguiendo una quimera. Y estas enteras, murga, enteras de alta batalla. Y a vos, compañeros del alma, a donde quieras que vayas, el corazón te palpita. ¡Vení, vení, vení, cantar con tu curva! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, 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 A vos que subiste, en buenas y malas, desde el simador, allá en un y otro galón. Como hoy dejamos el alma en la cancha, que va la herida con el corazón. Como hoy dejamos el alma en la cancha, que va la herida con el corazón. ¡Corazón! 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 ¡Gracias!